No, 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 no muevas esa, vas a dejar desprotegida a tu reina. Su reina es Aparicio y nunca están desprotegidas. De lo que se trata es de recuperar el centro del tablero, ¿qué no? Sí, 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 pero eso te hace creer, Rafaela, pero a la mera hora te ataca por los flancos. Y cuando menos te lo esperas, te den la torre. Yo no quiero acercarme a Rafaela, con una Aparicio tengo más que suficiente. Pues para que tengas un contacto más cercano. No necesito acercarme a Rafaela, Leonardo, con la forma que tiene todos los que se le acercan, acaban muertos. No se te asesó sobrenatural. Demasiada coincidencia para ser sobrenatural, ¿no creen? Y me quedé pensando en lo que me dijiste otro día de Alberto, que sospechaba que Rafaela había tenido que ver con la muerte de Máximo. No, 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 presiónalo más, presiónalo más. Me lo decía una peda, pero no creo que tenía bases. ¿Ni con la famita que tienen? Que le dame yo. ¿Qué a ti no? La verdad, tengo tantas cosas de qué preocuparme en este mundo, que el siguiente me tiene sin cuidado. Dicho lo cual, me retiro. Tengo una cita muy importante. No, 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 no lo dejes ir. No, que quería algo, algo que sirva. Gracias por todo, ¿no? Claro. ¿Qué? De nada. Tú también tienes miedo de perder a la reina. No te me vayas a echar para atrás, cabrón. Oye, Claudio, estaba pensando. ¿Sabes por qué creo que mataron a Máximo? ¿Por qué? Por pendejo. Sí. Todo bien. Te dije que eres una mujer muy valiente. Bueno, poquito. Todavía no le digo a mi papá. Sí, pero es pasito a pasito. Mejor te acompaño a la puerta, ¿va? Sí. ¿Cómo ven que Gaby pensó que yo era bella? Ay, Dios. ¿Será la ropa? Es una mujer que está muy sola. Se supone que no ha tenido sexo desde hace años. Espérate. No, bueno, mejor llévate todo el cargamento. Se llama Marielena. Lindo nombre, ¿no? Pero nadie la toca. ¿Por qué tanta censura? Pues, trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Tiene un jefe que la sobreexplota. Ah, no, bueno, pues entonces desde rica. Digo, debe ser rica cuando le entregó la alma al diablo, ¿no? De hecho, digo, rica, rica, creo que no. De hecho, no le va mal, pero hace todo porque está enamorada del jefe y por eso soporta que la tenga trabajando todo el día. Y entonces le aguanta jornadas de 16 horas solo por una miradita. ¿Sabes qué haría con todas las mujeres? Darles un sape. Sí, por sacrificada. No, le daría una especie de licuado neuronal para que entiendan que el hombre perfecto no existe. Que todos somos seres humanos, que todos, este, tenemos problemas, tenemos defectos. Vamos, el hombre perfecto no existe. Papi, el día que tú hagas eso, se nos acabó el trabajo. ¿Sabes por qué no? Porque la mujer siempre va a buscar a su príncipe azul. Y ahí es donde entramos nosotros. ¡Gracias!